Herrera en el control, toca y se desprende rápido Estaba buscando bien Castillo, pero mejor la cobertura sentí Si, no respetó el movimiento de Ferraris, que era una buena opción Se le movía bastante bien el brasileño Pero una de las cualidades de Castillo es el golpeo de balón Al arco, lo vimos durante unas dos temporadas Que estaba a préstamo con Cancún Y era una de sus cualidades a destacar Y aquí le pegó con potencia Y aguantó Héctor Moreno La pelota después de rebotar en las partes blandas Le pegó en la mano, no pasa nada Y por lo pronto Herrera dejó pasar la pelota muy bien